Tengo que reaccionar a un vídeo, por cierto. La gente que esté por aquí de YouTube, me interesará esto. La mancha negra me ha vuelto a tirar Biff. ¿Está hablando de mí en la espalda, tío? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué ha sido? Evolución de personaje, o sea, rey enigma. Ya ha tenido suficiente y ha venido a contratar a la mancha negra. Me parece increíble esto. Tengo uno preparado para él también, dismintiendo todo lo que dice porque es totalmente falso. Espero que no me parezca aquí, boybatch. Sinceramente, hasta los últimos dos vídeos me hacía gracia la situación. Digo, qué gracioso. Ahora ya no. Con este último que acaba de hacer, literalmente está poniendo mi imagen en pérdidas. Estoy perdiendo dinero ahora mismo yo por simplemente estar aquí. Se explica, se explica. Estoy preparando una crítica, ¿vale? De vuelta a lo que me ha hecho él. Entonces, hoy he subido otro vídeo con una pequeña puñita simplemente para avisarle. Para decirle, hey, se te va a caer. De hecho, iba a hacer vídeo antes del directo, pero me va a pereza y te he prendido y ya está, ¿vale? Bueno, dejadme que ponga en la plataforma... Bueno, en YouTube, no sé qué estoy diciendo en la plataforma. Para ponernos aquí esto. Y vamos a ver el vídeo de Boybitch, ¿vale? Boybitch se llama. Me siento lamentable, por cierto, ¿eh? A mí te falta de respeto ya. No hacen gracia. No sé, no... No, mira, Boybitch. Mirad esto. Esta persona. Vemos el contexto. ¿Queréis que veamos los vídeos de lo que ha sucedido hasta ahora? O pongo simplemente el último. Lo digo porque hay gente igual que no conoce lo que ha pasado, el contexto. ¿Qué opinas de Boybitch? Estamos en ello ahora. Mira, os explico. El otro día vi que Boybitch, Boybitch, la manchallera, como queráis llamarla, subió un vídeo en el que me mencionaba. Me enviaste muchos mensajes. Estaba en el streaming aquí y me decís, oye, que te han criticado. Y yo, esperando otra vez, pues un niño de 12 años con difícil mental. Ya, me estoy acostumbrado a eso, ¿vale? Y no, no, no. Me encuentro a este. Un creador, el que comparto plataforma, que coge y me hace esto. ¿Vale? ¿Catos? Yo viendo el vídeo digo, qué buen quedador de contenido, ¿no? Hasta aquí me gusta bastante. Gratuito. No le he hecho nada. No le he hecho nada. Y el tío coge y me hace esto. Bueno, ¿vale? El buen rollo entre la comunidad de YouTube Shorts. Eso es lo que pasa. Entonces, me hace eso. Y los que me conozcáis, sabréis que, pues tampoco me voy a dejar yo permitir ese tipo de cosas. Yo no voy a dejar ese tipo de cosas que se pasen. Y yo hice... Así hice este vídeo. ¿Cómo te ves según tu comida favorita? De vuelta. Donde las dan, las toman. ¿Vale? Tú lo que no puedes hacer es tirar la piedra y luego quejarte de que venga yo con un machete y te coge el brazo. O sea, no puedes hacer eso, ¿vale? Si me tiras una piedra, te coge el brazo. Esto es así. Es ley de vida, un poco. Entonces, acepta las consecuencias, bitch. Acéptalas. Claro, yo hago este vídeo y digo, mira, ya está. Estamos en paz. Me pego un guantazo, le pego otro. Y no hay nada más de que hablar. No, 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 no. Porque os lo juro que subí este vídeo, entré a hacer directo como ahora y la gente del chat. ¿Tú has visto el vídeo de Boybatch? Y yo sí. Me dicen, no, 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 pero el segundo. ¿Pero qué es ese? ¿Pero qué segundo? ¿Pero qué obsesión tiene? De verdad, es que en los tiempos de Rienigma, ¿eh? Hace tanto ya que no veo a una persona tan obsesionada conmigo. Con Rienigma, imagínate. Y nada, vamos a ver el segundo vídeo que era. A ver si lo encuentro. ¿Cuál era, tío? Ah, sí. Este. Es que sube tantos vídeos que es muy spammer, ¿vale? El Boybatch. ¿Cómo te ves según la bandera de tu país? ¿México? ¿Vale? ¿Cómo que traes? Yo no soy tra... El único tra... El único tra... El sexual aquí es el cactus, ¿vale? Que por cierto se está muriendo. Os lo digo en serio. Os lo digo en serio que cada día está más para abajo, ¿eh? No me está gustando. Y no lo digo de broma. Igual en una semana ya no lo veis más por aquí. Pero bueno, si se muere, yo que sé, lo incineraré y dejaré su ceniza por ahí, ¿vale? Pero que se está muriendo. Yo no hago nada y se está cayendo el cactus. Si alguien sabe mucho del cactus, que me diga por qué. Porque yo... De verdad que no sé qué hacería con él. Es verdad que no río hace tres semanas. Tampoco le da el sol. Pero aparte de eso... Aparte de eso no sé muy bien cuál es el problema, ¿eh? No sé, me sabría... Para mí es un hijo, ¿vale? Bueno, que me dicen los otros... Para empezar. Y... Espérate porque el vídeo no ha acabado. LGTB Kitty. O sea, mira que pasa por cosas, ¿eh? O sea, mira que ha habido un niño llamado NCX de 2010 que me han deseado a la madre. Ha habido otro disfrazado. Una persona como de 35 y vestida con un traje de ajedrez. Que me ha dicho que juega a sistema Londres y lo ha jugado enfrente mía. O sea, han pasado cosas grandes aquí. Han pasado cosas duras. Pero como esta. O sea, yo no había visto una falta tan grande en mi persona. Lo digo totalmente en serio. Totalmente en serio. Encima su comunidad discriminadora. Muy ofensiva. 92.000 likes. Y porque este... Yo le quiero dar dislike a este vídeo. 8.000 comentarios. Me dice que hay nada de la n*** 4. Encima aquí con la tontería. Y yo le digo, ¿ya se ha acabado con el algodón? Pede, ¿has cometido un crimen de guerra? Sí. Lo ha cometido, lo ha cometido. Claro. Yo le contesto en otro vídeo. O sea, me hace eso. Me tira una segunda vez. Entonces, un poco regla de tres. Un poquito regla de tres. Me hace una, la hago otra. Me hace una, pues le continúo con la otra. Y subí este vídeo, creo que ayer. Este vídeo lo subí. Necesito vuestra ayuda. Me ha aparecido como una manchanera en la pantalla y no sé cómo quitarla. Lo más raro es que te ha desaparecido mi comida. Además de que tampoco encuentro mi cartera. La verdad es que todo esto me está pareciendo muy oscuro. Agradecería mucho si me comentáis cómo quitar la mancha. Vale, entonces la mancha. Le digo que hay una de boybatch para ver si sabe cómo ayudarme. Y creo que la mancha, creo que comentó. No sé si borró el comentario. Mira aquí. Podrías intentar eliminarme, pero tampoco encontrarías el blanco. Inténtalo otra vez. Bueno, pues eso, ¿no? Yo hago el vídeo y aquí ya sí que yo digo, ya está. Se acabó. Ya no quiero más pelea. Por favor, quiero vivir en paz. Y hace como una hora veo este vídeo. Que tiene 40.000 likes ya, ¿eh? Sí, chicos, soy yo. Soy la mancha negra que no sale del móvil de Alan 4. Miren la hipocresía. Dicen que le he robado su cartera y la comida. Pero, chicos, hoy he estado en la barbería. Y nos han llegado unas imágenes un poco perturbadoras de Alan en una secta. Así que, chicos... Eso es fake, chicos. Esto es absolutamente fakeado. Aunque no me parezca esto es totalmente fake. Sé que muchos lo están creyendo. Pero, de verdad, haré un vídeo para desmentirlo. Porque me parece una falta de respeto gigante que esté manipulando imágenes. Y hacerlas pasadas proveníricas. O sea, esto es un delito. Está estrictamente cometiendo un delito. Que ya seamos equivocados. Porque el color de su piel está un poco en sus costumbres. Pero aquí delitos no, ¿eh? Aquí delitos no. Y conmigo menos. Voy, bitch. Relaja un poco, ¿eh? Que te haré un videíto que vamos... Y sigue, y sigue. Que no, que no, que no, que no. Es totalmente falso esto. Es que no tiene ningún sentido. Y la gente se lo cree. Me parece absolutamente... Es que es elucinante, es elucinante. Entonces, quiero decirle... Le de comentar algo, chicos. Tenéis que dar like a este comentario que le pondré en su vídeo, ¿vale? Pongo 10.000 likes. Y llamo a inmigración. 10.000 likes en el comentario mío que he puesto en el canal de BoyBitch. Y llamo a inmigración. Para que desaparezca de una maldita puta vez. Que va aquí muy de sectario, muy de que yo no sé qué. No, esto se ha de acabar ya. Va a estar de tontería, ¿vale? Quiero que le hayáis apoyado a este comentario. Espero que hayamos sacado 10.000 likes. Y yo, claro, como no ha dado tiempo a hacer un vídeo de respuesta. O un vídeo explicando, porque tenía que haber directo. Lo que he hecho ha sido un vídeo convencional mío. Pero le he añadido a él también. Este es el típico vídeo que hago yo. Pone... La ciega eres muy guapo. BoyBitch. Puede sonar más claro. El balleno no tengo hambre. Y Stephen Hawking y voy corriendo, ¿vale? Pero este es muy flojito. Este es que no iba mala, sinceramente. Simplemente es para avisarle de que mañana le va a caer la del atún. ¿Vale? Bueno, al menos comerá algo. Que mira, al final no hay mal que por bien no venga, ¿no? BoyBitch. Pero quitando eso... Una tarde muy dura, más espera. Porque muchos haters, tío. Me viene una noche muy oscura hoy. Y bueno, eso, chicos. Que esto es una locura. Esta es falta de respeto por los creadores de contenido. Hoy ya no se respeta nada. Tendrían que haber leyes que prohibiesen que gente como este tipo... Que no existiesen. Es que incitan al odio. Y ya está. Tampoco quiero dar muchas vueltas. Simplemente me has pedido que reaccione y lo he reaccionado. Y ahora vamos a jugar a Headless. Ya sabéis, chicos. A subir a 2.000 de elo. Cosa que BoyBitch no era nunca eso. Oye, ¿os gustaría la batalla de BoyBitch y yo al ajedrez? ¿Os gustaría un día que hagamos una partida de Headless? Mira, esto es un reto, ¿vale? Esto es un aviso para ti, BoyBitch. Tanto que tiras, tanto que tiras. BoyBitch, si me quitas la dama en mi partida, te gano igualmente. Que no me hacen falta. Que no me hace falta, de hecho. No me hace falta, ¿vale? Dudo mucho que me gane. Entonces, yo igual ya me pongo en contacto con él. Y a ver si conseguimos hacer un enfrentamiento entre los dos. ¡Un 3 minuto! ¡Me lo como! ¡Salsa y picante! ¡Salsa y picante!